Ahí, en eso de los honorarios y todo eso, ¿qué entra ahí? ¿Todo el servicio desde la compra del producto hasta que llega a casa? Depende mucho de la gente aduanada. Yo te puedo decir que por esta tarifa yo te asesoro desde la compra. Y el envío depende cómo lo contrates, llega al aeropuerto, yo me encargo de despacharlo. En este caso, yo te puse el flete, yo te lo entrego hasta tu domicilio, en este caso. Por ejemplo, yo con este costo te doy la fracción arancelaria de 5 a 10 productos y la norma de 5 a 10 productos por cada guía que me mandes. Ok. Ya va incluida ahí. Y por ejemplo, fíjate, si me contratas el servicio de fracción con norma, por producto te cobro mil pesos, nada más, masiva. Fíjate, por producto, ¿eh? Ok. Y entonces si me das 10 productos te cobro 10 mil masiva. Te estoy cobrando lo mismo que el despacho, sin el despacho. Ok. Entonces dices tú, oye cabrón, pues me conviene mejor darte el despacho porque me cobro lo mismo. Acá me cobras por la fracción y no, mamá, la fracción no me hace el despacho. Y aquí, güey, me estás cobrando 10 mil, pero me haces el despacho, güey. No entiendo por qué eres tan pendejo, me vas a decir, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque aquí el agente banal está obligado a ayudarte con las fracciones y con las normas, desde mi punto de vista. Mucha gente te cobra 3.500, pero te dice, ya que llegue a la aduana, te doy la fracción. ¿Y ya que llegue, pa' qué, güey? Si va a estar igual a tu grado que con la paquetería. O la norma, vela a llegar con una uva. Pues, güey, la uva me va a cobrar. Por eso te cobran 3.500, porque no te dan otros servicios. Yo digamos que al despacho le pierdo, porque me convendría mejor darte la asesoría de la fracción y de la norma. Te cobro 10 y me vale madre si puedes o no puedes. Pero aquí ya no me vale madre. La fracción que yo te dé, yo te la di y yo te debo de respetar el despacho. La norma yo te ayudé y debo de cruzarte con... De hecho, me acaba de llegar ayer un producto de alguien como tú, que me contrató por mar. De hecho, me contrató primero por aéreo. De hecho, le rescaté dos paquetes por UPS. Después de que ya se había inventado la madre los de UPS, le rescaté el paquete y ya luego me dice, no, chavo, ya quiero por mar. Ah, pues, tráetelo. Le vendí, le puse el marítimo, le asesoré con todo allá. Aquí le puse el despacho banal y cuando llegó, la etiqueta estaba bien borrosa. Le digo, oye, güey, yo te ayudé con la etiqueta. Pero dile al chino que no se mame, güey. Nos la mandó bien borrosa, como que le imprimió con el último tono que tenía el mendigo cartucho, güey. Y le digo, ¿qué hacemos? Le digo, pues, deberíamos etiquetar, güey, pero te voy a dar una solución. Ya le di una solución, porque es parte de mi tarifa y nos la vamos a jugar, digamos, la verdad. Pero ya le dije que la multa es mejor que etiquetar. Y me dijo, ya le expliqué y me dice, está bien, chavos, ya me explicaste que es más barato que nos multen en caso de que nos descubran a etiquetar. Le digo, vea, si no nos descubren, no pasa nada. Nos ahorramos dinero. Vea, si nos descubren, pagamos una multa. Pero pagar la multa es más barato que etiquetar. Entonces yo prefiero irme por la multa que etiquetar, güey, la neta. Entonces ya me autorizó y digo, ahí va incluido en la tarifa, ¿sale? Ok, ok.